... Hola Paco, te escuchamos bien, sí. Gracias, estamos perfectamente. Estábamos entrando. Muy buenas a todos. Empezamos con la rueda de prensa del entrenador del club de fútbol, Fran Escrivá, y la partida frente al Cádiz Club de Fútbol. Iremos dando paso por aquí. Empezamos con el compañero de tele y radio de marca, Paco Gómez. Paco, adelante. Hola, buenos días. Buenos días. Dos preguntas. Te quería hacer una después de finalizados los marcadores de la jornada y haciendo todas las cámaras posibles. Está claro que la más importante, como tú ya bien dijiste el otro día, es ganar los dos partidos que quedan. Mi primera pregunta es si tras el palo moral que supuso la derrota contra el Alavés, ves al equipo capaz de conseguir eso precisamente, el ganar esos dos partidos, aunque luego habría que esperar el resto de resultados. Y la otra pregunta es por lo que dijo ayer el propietario, Bracarnic, que dijo textualmente que Fran va a continuar en la categoría que esté. Quería que me lo confirmase. Gracias. Bueno, respecto a la jornada es cierto que una vez acabó, aunque no fue positiva, nunca pudo ser positiva porque perdimos nosotros, pero bueno, nos deja con opciones, ¿no? También sabíamos, con independencia de los resultados, sabíamos que los seis puntos que, si queremos tener opciones hay que ganar los seis puntos que quedan. Pero hay que pensar de cómo es normal, ¿no? Primero en este partido y cuando acabe la jornada ya pensaremos en el siguiente. Pero lógicamente lo único que nos sirve, lo hemos hablado en el vestuario, lo saben los chicos estamentalizados, que hay que ganar, no cabe otra, ¿no? Con lo cual, bueno, pues todo está trabajado, hablado y pensado con ese único objetivo. A partir de ahí, pues si no nos da, es verdad que ahora es cuando echas de menos aquellos puntos que se nos han escapado, porque con un punto más ya no dependeríamos de nadie, posiblemente dependeríamos de nosotros. Ahora es cierto que habrá que mirar el resto de resultados, pero todo pasa primero por ganar. A partir de ahí, pues si ojalá llegamos a la última jornada con opciones, bueno, pues ya pensaremos en la siguiente. Respecto a lo que dijo el señor Bragarne, yo pues encantado. Yo he dicho también siempre que yo estaré para lo que el Che necesite. Y si tiene que ser como socio, será como socio, si como aficionado, si es como entrenador. Y estoy encantado. Él a mí me ha transmitido lo que dijo ayer, ¿no? Ya me lo dijo hace ya tiempo, me dijo que estaba contento con el trabajo. Al final, bueno, pues le pasa como a mí. Lógicamente los resultados no son los que esperábamos, pero bueno, es un hombre de fútbol y valora el trabajo. Al final, es un hombre que te ve todos los días, que ve cómo el equipo trabaja. Y es importante que más allá de los resultados, que no están siendo los que esperábamos, bueno, pues que valore ese trabajo. Si considera, llega el momento y cuenta conmigo, yo estaré encantado de seguir aquí. Pepe Molago, Radio Elche, Cadena Ser. ¿Qué tal? Un saludo, Fran. Quería preguntarte, por favor, qué bajas están confirmadas, qué bajas tienes confirmadas para el partido en Cádiz, cuántos son los que no van a poder estar en esa cita. Y si el Elche, si los jugadores, mejorando un poquito lo que se vio el otro día, si va a poder ser capaz de tener opciones de ganar el partido al Cádiz. Un Cádiz que está peleando de una manera increíble, diría yo, que admirable, ¿no? Sin jugarse nada. ¿Cómo lo ves todo? Un poquito las posibilidades vuestras, el rival, y empezando por las bajas. Gracias. Bueno, respecto a bajas, solo tenemos la de Mojica. El resto están todos disponibles. Respecto al partido, es cierto, el Cádiz ha hecho una excelente temporada. Es un equipo que tiene los argumentos que tiene y los planteamientos que hace son claros. Es un equipo que juega muy junto, que deja pocos espacios. Luego es un equipo que en transición es peligroso. Normalmente cede el balón. Es el equipo, creo, a nivel de porcentaje de posesión, que menos posesión tiene en la liga. Con lo cual, evidentemente, vamos a tener que ser capaces y sobre eso hemos trabajado. Posiblemente vamos a tener que tener el balón y proponer mucho más. Y ellos, como han hecho casi siempre, y que además lo han hecho muy bien y les ha ido fenomenal. Un equipo, ya digo, muy junto, peligroso en las contras. Ese tipo de situaciones habrá que ser, primero, proponer mucho, ser un equipo agresivo cara a gol, porque vamos a posiblemente, incluso a nivel territorial, vamos a dominar lo que es el partido tanto en posesión como en el espacio, pero sabiendo que, bueno, pues el quedar bien por detrás del balón, el no cometer errores, porque es un equipo que ese tipo de cosas las ha penalizado muy bien durante todo el año y ha sacado un beneficio tremendo. Creo que han hecho una campaña excelente y, bueno, y se merecen al final. Al final no se merece donde está. Y nosotros, evidentemente, por este camino que he marcado, tenemos que mejorar, no un poco, sino mucho respecto al otro día. Sobre todo la primera parte fue una primera parte muy mala. En la segunda parte mejoramos. Es verdad que cuando el partido estaba yendo hacia una situación que, bueno, que podía acercarnos a otra cosa, cometimos el error del 0-2 y ahí, lógicamente, el golpe fue fuerte. Pero que, por supuesto, si no somos capaces de mejorar las prestaciones del otro día, será difícil sacar la victoria. Pero yo confío y estoy convencido que lo vamos a hacer. Montserrat Hernández, onda 0. Hola, Fran, buenos días. Buenos días. Quería plantearte dos preguntas. Tengo la primera y luego, si no te importa, te hago la segunda. Con lo que cuesta ascender a primera división, no te queda la sensación de que se han dejado escapar muchísimas oportunidades, ya no solo en tu etapa, sino durante toda la temporada, dada como está ahora mismo la clasificación, apenas con tres o cuatro puntos más, no sé, el empate de la ida en Valladolid, incluso el de la vuelta, cuando el encuentro estaba más o menos controlado, que con un poquito más el Elche podría haber conseguido ese sueño de mantenerse en primera división. Y a la par de eso también, confiamos en las dos victorias ante Cadillac y Club de Bilbao, pero el Elche viene de tres derrotas consecutivas, además en partidos en los que no ha marcado, entre rivales difíciles, Real Sociedad, equipo de Madrid, el otro día duelo directo. ¿Qué es lo que puede hacer confiar en que todo eso va a cambiar en los dos últimos partidos para sumar las dos victorias? Bueno, es cierto, ya lo he dicho, claro que echamos de menos esos puntos, como dices, además. Algunos que se perdieron antes de llegar nosotros y alguno muy doloroso, sin ir más lejos, los tres que perdimos, dos de Valladolid y el de Atlético de Madrid en caso de haber marcado. Pero bueno, eso es el fútbol, me refiero a que ahora sirve de poco lamentarse. Estamos en la situación en la que estamos, tenemos que jugar sabiendo los puntos que tenemos y que ya no dependemos solo de nosotros mismos, también habrá que mirar otros resultados. Bueno, pues es lo que hay. Ya quisiera yo decir, pues eso claro que hemos conseguido más puntos, que creo que además lo hemos merecido, lo hemos merecido, pero al final tenemos lo que hay y entonces, bueno, con eso hay que jugar. De todas maneras, entiendo que la pregunta que digas lo que cuesta subir y demás, bueno, nosotros seguimos en primera y hasta que los números no digan lo contrario, estamos en primera y nuestro único objetivo es mantenernos. Y que por el camino, que luego al final, cuando ya acabe todo, miramos y ya veremos cómo hemos quedado, bueno, pues ya lo analizaremos. Pero ahora nuestro pensamiento no está en otra cosa que no sea la permanencia, que es en lo que creemos todavía. Que está más difícil que hace dos semanas o tres, es evidente. Llevamos tres partidos, como has dicho, que hemos perdido. Partidos que un análisis profundo, el del otro día es un mal partido ante un rival directo, que además era mucho más importante porque era sumar y restar a un rival, pero los otros dos condicionados. Primero, por un penalti que se falla ante el favorito a ganar la Liga, creo que nadie puede echarle nada en cara al equipo. Es cierto que hicimos una mala primera parte, pero sobre todo porque ellos hicieron un grandísimo primer tiempo. Pero luego igualamos el partido y tuvimos la opción de haber sacado un punto, ya digo, ante el que tiene todos los números para ser campeón de Liga. Y luego con la Real Sociedad, un equipo que ha ganado la Copa, aunque fuera la del año pasado, que va quinto, que tiene un equipazo, que tiene unos jugadores increíbles. Aguantar 70 minutos con 10, bueno, pues yo creo que al final es algo que podía ocurrir. ¿Qué son tres derrotas? Bueno, también pensemos lo anterior, veníamos de ganar el Levante con un buen partido, veníamos de empatar con el Valladolid mereciendo ganar, bueno, pues a ese tipo de situaciones hay que cogerse, a pensar que igual que hicimos buenos partidos antes de estos tres últimos, ¿por qué no vamos a hacer un buen partido en Cádiz, ganar? Y a partir de ahí pensar en la Leti de Bilbao. Sí, y la otra pregunta que quería hacerte, relacionada con la compra de Lucas Bollén, de la misma manera que a falta de un entendimiento económico se da por hecho que Fran Esquiva va a continuar la próxima temporada en el Elche, ¿entiendes también como entrenador que la próxima temporada, ya sea en primera o en segunda división, vas a poder contar también con Lucas Bollén? Bueno, primero, lo importante no es que yo pueda contar porque, ya digo, agradezco muchísimo lo que dijo el señor Bragarnik, lo agradezco y además, desde luego, estoy en la misma línea que él, en el sentido de que si, y nunca va a ser un problema económico entre nosotros, si en el proyecto él cree que yo soy la persona idónea, yo estaré encantado de estar aquí, nunca nos va a separar el dinero porque creo que la gente sabe bien que a mí nunca me movió el dinero, en ningún sitio, pero menos en el Elche que en ningún lado. Lo importante no es que yo cuente con él, lo importante es que el Elche cuente con Lucas Bollén, con independencia de quien esté. Creo que es un acierto firmar un jugador joven, con una proyección tremenda, un futbolista que da muchas cosas y que en el momento que lo hará, tenga un año en el que todavía aporte más goles de los que ha aportado este año, porque tiene esa capacidad, evidentemente estamos hablando en un jugador que se verá con su rendimiento futuro, que es bueno y es barato para el Elche. O sea, que evidentemente con la idea de que crezca aquí y dé mucho rendimiento aquí, pero es un futbolista que uno le ve capacidad y posibilidades de por qué no hacer una gran campaña y que venga incluso un equipo mayor que el nuestro y quiera venir a por él. Pero ya digo que creo que es una alegría para, debe ser una alegría para todos nosotros tener un futbolista de ese nivel ya en propiedad. Jero Tormó, Cadena Copé. Hola, Fran, buenos días. Buenos días. Hablando del partido y centrándonos en lo del domingo, hay ejemplos de que no, y además tú muchas veces lo has dicho, que no siempre gana el equipo que más lo necesita, además tenemos la experiencia de ese Cádiz Huesca, pero ¿tú crees que este Elche va a poder imponer esa necesidad? ¿Le puede pasar factura, la ansiedad? ¿Puede hacer el Elche de que el Cádiz no se juegue nada desde el punto de vista de objetivos, más allá de los puntos, y que pueda jugar más liberado? ¿Tú crees que Elche puede imponer esa necesidad ante esa, entre comillas, relajación que pueda tener el Cádiz? Sí, la pregunta que dices tiene mucha lógica. Es cierto que siempre damos por hecho que el equipo que más se juega, pues que como que tiene esa necesidad y tiene que dar más, ellos van a darlo todo, no tengo ninguna duda, al final, y el ejemplo lo has dicho, hace dos semanas con el Huesca ganaron, es un equipo, el otro día compitió muy bien en Pamplona, prefiero que al final es un muy buen equipo, por eso ha conseguido salvarse con alguna jornada de antelación, y lógicamente vamos a pensar que el partido va a tener algún tipo de diferencia a nivel visual, es decir, se nota que hay un equipo que se lo juega y otro que le da igual, en ningún caso. Creo que estoy convencido que los dos, por supuesto nosotros, pero estoy convencido ellos, vamos a buscar la victoria. Lo que tenemos que hacer es que esa necesidad que nosotros tenemos, no convertirla en ansiedad, en precipitación, sino que bueno, al final los partidos son larguísimos, normalmente no se ganan como se ve, no se suelen ganar por muchos goles de ventaja, suelen ser partidos muy apurados, y no veo otra cosa, no veo otra cosa que no sea un marcador ajustado, evidentemente espero que sea a nuestro favor, pero habrá que saber jugar con ese tipo de situaciones, tener paciencia con el 0-0, evidentemente buscar portería contraria, sin descuidarnos, y si como esperamos nos ponemos por delante, habrá que manejar mucho el partido, porque veo al Cádiz evidentemente en cualquier momento, yendo a por el partido como vamos a ir nosotros, pero será fundamental no convertir esa necesidad en ansiedad. Cristian Egea, Onder y Zitana. Hola, ministro, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Vamos a poder ver en este partido muchos cambios respecto al encuentro frente al Deportivo a la vez, lo digo porque fue un buen partido, está en tu mente el cambiar demasiados hombres en el 11 frente al Cádiz. Gracias. Sí que va a haber cambios, evidentemente cuando uno no queda contento, y yo no quedé contento el otro día, pero no con los jugadores, no quedé contento tampoco con mi trabajo, refiero que al final todos fallamos y yo fui el primero el otro día que me fui con la sensación de haberle fallado al equipo, bueno, pero no me voy a quitar a mí mismo, tendré que modificar algunas cosas, hemos trabajado sobre otras cosas y por el camino seguro que algún cambio va a haber, evidentemente hay que buscar, bueno, yo creo que todos tienen la misma confianza, todos tienen el mismo apetito, todos tienen las mismas ganas, pero bueno, es un partido tan importante en el que evidentemente necesitamos gente que afronte el partido como lo que es, es la última final y hay que tener esa capacidad, y ahí hay jugadores que evidentemente uno cree que esa presión y esa situación la manejan mejor que otros, y sobre eso y sobre su calidad intentaremos construir la victoria. Adrián Díaz, Yerio Marca, Diego Alfonso Verde. Hola Fran, muy buenas. Hola. Yo te quería preguntar, ¿cómo has visto al equipo en cuanto a nervios y presión para un partido tan importante? Hay jugadores que tienen experiencia en estas lides, pero si crees que el equipo va a saber aguantar esa presión de ganar sí o sí, y luego si los cambios en la alineación en un partido en el que el equipo va a tener que proponer, más allá de la necesidad de ganar y por el estilo del rival, si en ese estilo de dominar más puede tener cabida Johnny Álvaro, que es quizás junto a Raúl Guti y Víctor, los jugadores digamos con más creatividad para el centro del campo. Bueno, es que el único problema que ha tenido Johnny es que ha tenido, ha enlazado muchas lesiones, afortunadamente ninguna importante, y eso le ha restado el que haya podido participar muy poco con el filial, desde que yo estoy aquí que no haya podido participar, pero no a nivel de partidos, es que incluso muchas semanas de entrenamiento lo hemos tenido fuera, y eso le ha quitado ritmo, porque es cierto que es un jugador que ese tipo de cosas lo tiene. Bueno, pues vamos a ver. Bueno, ya digo que el partido claro que habrá que proponer, que habrá que buscar talento, pero habrá que buscar pues eso también un poco lo que he dicho antes, esos jugadores con experiencia, esos jugadores que saben manejar esas situaciones, y luego que es verdad que nuestra plantilla tiene muchos jugadores que han jugado en equipos, bueno, pues que han pasado estas situaciones, me refiero que hay veces que ocurre que los equipos que no están tan acostumbrados a jugar este tipo de partidos, pues como les viene peor, porque no se han visto en estas, ¿no? Aquí la mayoría de los jugadores, y yo también, lógicamente cuando en otros, aquí en otra época, hemos pasado esas situaciones apuradas, y bueno, te da una experiencia para saber que lo que he dicho antes, que bueno, que hay una necesidad, que evidentemente hay que ganar sí o sí, pero al mismo tiempo que no nos ofusque y que nos haga perder todo por el camino, y el hecho de atacar más o intentar atacar más no nos provoque un desajuste constante en defensa, ¿no? Habrá que tener equilibrio igualmente, lógicamente tenemos que buscar mucho portería contraria, no nos sirve de nada el punto, hay que ir a por el partido, pero tan importante sea por el partido como no desajustarse detrás y generar un caos que no nos sirva de nada, por muy bien que ataquemos, y somos un desastre defendiendo. Carles Figueroa, a punt. Sí, bon dia, Fran. Bon dia. Vas dir en el tres rodes de prensa que els que salvarien serien els equips que estarien, que estarien més forts mentalment. ¿Tú creus que l'Eltz arribarà mentalment fort per a este important compromís contra el Cádiz? Después una altra, clar, seria també tota una sorpresa perquè un dels hàndicaps de l'Eltz durant tota la temporada, segurs dice, ha tingut mala sort, però és el que puntuar fora de casa, que és el equip que menys punts a aconseguir. Gràcies. Sí, és certes, ens ha costat molt, però si querem veure només una petàia que no la hi ha, evidentment, en la situació en la que estem, però si querem veure una sola petàia és que no tenim opcions, hi ha que anar a guanyar el partit. I això ens té que fer fer que desinibirnos en algun modo. El sentit de dir, bueno, hi ha vegades que un, per molt que intenti mentalitzar al futbolista de què hi ha guanyar, de què hi ha guanyar, que ese és el planteamento sempre, és veritat que entre les nostres propies limitacions, la qualitat del rival i demà, doncs, moltes vegades el punt se pode dar hasta por bueno. No és el cas. Me refiero a que ara mateix tots sabem, i els jugadors són conscientes, que tenim que guanyar aquest partit, no ens serveix de nada. No vam a especular con el resultat, no? Me refiero a que està clar que vam anar a buscar la porteria. En cuanto a això, tot va unido a aquesta força mental. Jo crec que el equip mentalment ha sigut fort, ho dic de veritat. Després d'una primera part, per exemple, amb la Etico Madrid en la que fuimos tan inferiores, perquè ells jugaron molt bé, el equip es recompòs bé i acabà apretant i amb opcions. El altre dia, el golpe tan fort que és quedarte en el minuto 10 amb un jugador menos, Antonio Equipo, amb la Real Social, el equip no es descompòs en cap moment. Me refiero a que a mi la sensació que me ha dado, és cert que el 0-2 del altre dia sí que no es fiss daño, però en general el equip mentalment, jo sempre ho he vist molt preparat, fort, però per el camí no, és veritat que, que a més de tus merecimientos, sí que crec, i a mi no me gusta parlar mai de la fortuna, però crec que sí que ens ha faltat en determinats moments esa pequeña fortuna per ara tenir, com hem dit al principi, tenir algun punt més que el equip ha merecido i veure-lo d'altra forma. Però, bueno, és el que hi ha, i hi ha que ser fortes sabent que, bueno, és el que ens jugarem tantíssim el domingo. I cerramos la rueda densa con el sèrie Escrivá, de Cabrio Borrell, el xef. Hola, bon dia, Fran. Bon dia. Bon dia. Bueno, te faig la primera, si, bueno, de moment el club encara no ha confirmat, si n'hi haurà públic, si podrà tornar públic fins a 5.000 espectadors en el pròxim partit de l'última jornada davant l'Atlètic de Biuval. A Fran Escrivá li agradaria, no sé si ens pot avançar en aquest sentit. Sí, claro que me gustaría que hubiera público. Entiendo, creo que ayer lo dijo el señor Bragernic, vamos a ver qué se decide, vamos a ver qué opciones hay y lo que realmente nos gustaría, no nos supone al revés. O sea, para nosotros es una alegría que vuelvan, si son 5.000, 5.000, pero bueno, vamos a ver entre la liga, las posibilidades que haya, pues si se puede hacer. Pero claro que nos gustaría, en cualquier circunstancia, nos encantaría tener gente. Y la otra era sobre la Ciudad Esportiva. Ayer Bragernic confirmaba que la entitat tenía capacidad económica para abordarla, independientemente de la situación, si estuviera en primera o en segunda división. ¿Tú también has detectado en los entrenamientos, en los partidos, la necesidad de la entidad, que tiene una necesidad real de que la Ciudad Esportiva estiga ahí, con más pronto, mejor? Gracias. Nosotros en el día a día disfrutamos con las instalaciones que tenemos, porque sabemos ahora mismo la capacidad que tenemos. Cuando yo vine la otra vez, teníamos los anexos, uno de ellos en muy mal estado y lo fuimos mejorando. Ahora luego eso ya no nos pertenece, me parece, pero bueno, estamos ahí entrenando bien, pero sí que creo que es lógico que en un proyecto como ayer presentó y que a mí ya me lo había dicho en su momento, de medio y largo plazo, de que el club crezca, de que se convierta en un club importante en todos los sentidos, claro que es fundamental que nuestras instalaciones sean mejores. Al final eso nos mejorará no solo al primer equipo, que siempre es importante, sino también a toda nuestra escuela, filial, academia, todo lo que sea eso nos hará tener mejores jugadores en categorías inferiores y eso será un rendimiento futuro y además, lógicamente, nos dará todavía más categoría de la que ya el club tiene, con lo cual me parece, y yo lo dije en su día, creo mucho en el proyecto, lo que he visto, sé que la idea es esa, ojalá, por eso me encantaría que primero mantengamos la categoría y crecer, que siempre se crecerá mejor si estamos en primera, pero en cualquier caso, creo que es importante que ayer se trasladara, que este proyecto con independencia, aunque lógicamente todos queremos lo mismo, con independencia de la categoría, este proyecto la única idea es crecer y por el camino mejorar instalaciones y un montón de cosas. Aquí finaliza la rueda de prensa, muchas gracias a todos por participar, el primer equipo viaja mañana por la tarde, un saludo. Mucha suerte, Fran, que vaya muy bien en Cádiz. Gracias a todos, chao, chao. Muchas suerte, Fran. Suerte.